...Roti una... es como una primera cuantas son? dos, culebra no pero ratones tres ala me guiaron el de Chicago en que equipo esta el pescado? el papa esta en Chicago ala mea que golazo eche ese papa se ha echado un golazo si aquel dia ha echado un golazo no viste vos que se llevó a todos es bueno para jugar y para todo mierda por la quinta semana de la MLS los niños de los deportes se miran a San José recordando las semifinales de conferencias en el pasado cuantos se comen fue? no esta es la otra no esta es la otra tienen una verdad pobrecita ya voy ya voy fila son las firmas de aqui arriba o no? uy nadie se la trago vavos si de aqui se mira mejor a la puta psiquietro puta la que abren eso son igual que las boas cada cuanto le das de comer? una vez se la sema uy pero no estan congelados esos ratones no si hace como dos horas no como una hora y media ten en cuidado que no estan congelados porque cuando se llevan tener un poco de hielo y les cae en el estomago las matas cuantos ratones son? ya esta en agua 3 eso estaria mas de le voy a tirar esta mas de a huevo dale burla alguna se va a hartar 2 si para que le baje un poco ahi esta la mas grandota la que acabo esta mas facil como si tienen mas dientes a ver si se la come si uy mira como es todavía el tiempo esta pasando no veo que se llen no? porque se van a esconder las pobres despues de cuando? que no! puta no oiste? y el chico un poco de sacate saco una manita y saco un poco de sacate en los ojos mira como le va ahi no muerde mas ahi la estripa si me muerde la estripo la casa con el telefono uy wey va a ver sacame de aqui sacame de aqui sacame de aqui dilute a la ola ola una vende saluda yo se escondio ala yemas vo tes al mierda ¡Gracias por ver el video!